Venga, los tiempos verbales. En el examen tuyo, lo que te van a pedir, si acaso, es que en morfología diga un tiempo verbal, analifica el tiempo, personas, números, etc. Entonces, yo lo organizo así para aprenderlo. En medio está el presente simple. Yo lo ordeno por el tiempo. De indicativo. En español hay tres formas de los verbos. El indicativo, que es el que se usa para afirmar. Básicamente, el subjuntivo cuando hay un deseo y el imperativo es el que a mí me gusta, para ordenar. Entonces, primero vamos a ver el indicativo. El indicativo tiene formas simples y compuestas. La simple es la que tiene una sala rara. Y la compuesta es la que tiene más de una. Siempre el verbo haber más otra que hace. Entonces, el presente simple es el verbo amar. Aquí viene cantar, vamos de cantar. ¿Cómo es? Yo canto. Yo canto, yo canto. Él canta, nosotros cantamos, nosotros cantáis y yo canto. Luego, si te vas para atrás, al pasado, hay dos temas. El pretendo imperfecto, simple. ¿Qué es el pretendo imperfecto? Que es el que terminaba y nada. Yo cantaba. Yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, pero que son un poquito más de los verbos. ¿Por qué es imperfecto? Porque si tú dices yo cantaba, todavía no has terminado la opción de cantar. ¿Vale? Por ejemplo, mientras yo cantaba, llovía. Es imperfecto porque todavía no has terminado la opción. ¿Vale? Y luego está el pretendo perfecto, simple. ¿Cuándo ya sí ha terminado la opción? Yo canté. Yo canté. Yo canté y se callaron todos. Y tú ya has terminado de cantar. Si dices canté. Entonces, hay verbos que son imperfectos y otros verbos que son perfectos. ¿Vale? Este imperfecto, este perfecto. Luego está el futuro. Si me voy en el tiempo, el futuro lo simple es cantaré. Ya te puedes ir fijando en la morfología de las palabras, de los verbos en concreto. Todos tienen una raíz que si te fijas del verbo cantar es canto. Le quitas al infinitivo. Entonces, tiene canto. Y a lo que hay después se le llama desinencia. ¿Vale? Los verbos no se llaman sufrimos. Se llama desinencia. Y la desinencia indica. ¿Qué indica la desinencia? Indica el tiempo en el que está? El género. El número. ¿Vale? No indica solo el tiempo. Tú sabes inglés. ¿El mundo qué? Subjuntivo, indicativo. Pero bueno, eso vale. Claro, eso no lo indica. Eso sí. Es que le indica todo. Se indica todo. En inglés no. Tú sabes inglés. En inglés con una terminación es para todo. Solo se indica el tiempo. Y necesita del sujeto para saber cuál es el género. Digo el género. El género no. El número de la persona. Necesita para saber el número de la persona necesitan sujeto. En español no. Yo digo cantaré y ya se sabe que es primera persona del singular. No hace falta que diga yo. Bueno, pues tiene una raíz y una desinencia que indica todo eso. ¿Cuál es el siguiente tiempo? Pues el condicional. Condicional. Sí. ¿Qué yo digo? ¿Qué es el futuro si me pagaran? Yo cantaría. Si me pagaran. Pero como no me pagan, no canto. Entonces sí, el condicional es. Estos son los sin claras. Los compuestos son los que están formados por dos palabras. Siempre es el verbo B más el participio. El participio es el que termina en A2, E2 y D. Entonces el de los compuestos, en el centro está el pretérito perfecto compuesto. Que es yo he cantado. Fíjate que es perfecto porque si yo digo yo he cantado es que ya he terminado de cantar. He terminado de cantar. Pero se pueden poner por detrás otros verbos. El pretérito son plus con perfectos. Plus con significa más que. Más que perfecto. Yo había cantado. Yo había no gritado. Todavía más pasado. Yo he cantado. Es que acabo de cantar. Yo había cantado y todavía pasaron cosas después. Estás hablando del pasado y te pedía el perfecto del pasado, ¿no? Ahí está. Más perfecto. Más terminado. Yo había cantado y se puso a llorar. El pasado del pasado. Todavía pasan cosas después. Del que yo había cantado. Y luego está el antiguo del toro. ¿Qué es el pretérito anterior? Que ya no podían ponerle otra cosa. Yo hube cantado. Este es el destructo, ¿no? Yo nunca escucharé decir yo hube cantado, pero no hay. Pero no, pero es difícil. Pues te pones a leer y como no sea Antonio Gara o cualquier tío de estos no... No lo ve. No, no aparece. Y luego está el futuro perfecto, que es que nos tope la notería. Digamos. Yo habré cantado, que por ejemplo podría salir en... El 31 con la noche, yo ya habré terminado el examen. ¿Vale? Te refieres al futuro de algo que habrás terminado ya en el futuro. Algo más futuro del futuro. Para mañana, ya habré hecho, ya habré estudiado. ¿Vale? Y luego está el condicional perfecto. ¿Ok? Yo habría cantado. Yo habría cantado si me hubieras pagado. ¿No? Eso está más liche. Si me hubiese... Si me hubiese pagado, yo habría cantado más liche. ¿Pero condicionar compuesto... Si no tiene nada que... Yo lo he puesto perfecto. Compuesto. Si no tiene nada, ¿cómo ganar? No. Es como condicionar, pero en el pasado. Yo habría... Ah... Una oposición. ¿En el pasado? Si. Yo había hecho esto si hubiera pasado esto antes. Y el condicionar simple es... Para el futuro. Yo cantaría si tú me pagaras. Ya. Y si hablo del pasado. Yo habría cantado si tú me hubieras pagado. Bueno. ¿Cómo te aprendes esto de memoria? A lo que no voy. Esas son técnicas. Yo creo que esto... Esto es que yo me lo sé. Lo que no sé si tú te lo sabes. Yo me lo aprendía en el tiempo. Pues es que empezaba del más antiguo. Que el pretérito perfecto simple. El imperfecto. El presente. El futuro. El condicional. ¿Te lo sabes o no? No te lo sabes. No. ¿Y cómo te lo aprendes? No. Yo le doy memoria. No. Yo quiero que lo razone. A ver. Si tú tienes el presente simple. Pues si me vas a decir. Yo canto. Eso es tímido. Y le digo el pretérito imperfecto. Es haba. ¿Cuál es el que no te saldría? ¿Crees tú? Así de. ¿El futuro? ¿Cuál es? Cantaré. Eso tampoco. Y el condicional cantaría. Bueno. Ya va. De la primera. De lo simple creo que es bien. Lo más simple para mí sería lo otro. Por supuesto. A eso por. ¿Cómo me lo aprendí yo? Cuando yo me lo aprendí. Estaba la serie V. Así que el primero era el anterior. V. Yo me acordaba. El anterior es V. Porque antes de nada. Que yo hacía BV. Lo estaba por la tarde. Había cantada. O me acuerdo debía. F. He cantado. Abre. Y... Yo intento hacer relaciones Aves. El futuro de CANTAR. El futuro de ABE es Abre. ¿no? pues ya está, este no me lo tengo que aprender el futuro del condicional de AB es habría este tampoco me lo tengo que aprender y esto me lo aprendí V vía B aquí no hay una B pero me lo invento vía B V ¿qué voy a hacer sábado por la tarde? vía B ¿qué es lo que hago anterior Ato? B1 lo primero para mí era B1 Dayana este mono rojo el blue one perfecto vía el perfecto E o lo puedo relacionar pero ya no está en poder relacionar este sí, el E es el presente del B yo E pero esto del pasado como termina nada tampoco lo corre al final yo había y yo entonces yo hace una mixtura de intentar tener alguna forma de acordarme y luego repetir lo que intenta apreciar y ya está te lo tiene que saber lejos y ya está